Música Ayudar la labor de Tócate, de Poli que es muy conocida y por lo tanto tampoco hay que ahondar en ella es ayudar no solamente a las madres a prevenir el cáncer de senos sino ayudar a los niños a no quedar huérfanos porque muchísimos niños pierden a su madre por falta de prevención yo diría de curación porque quien ignora lo que tiene no se cura pudiéndose curar y luego los niños quedan huérfanos de manera que con Poli hemos conversado sobre la necesidad de digitalizar el mamógrafo eso vale 95 mil dólares y la fundación Teletón por la vida se las va a entregar esa cantidad hoy esa es la ventaja de saber que la empresa privada cumple también un papel social y entender que el Estado tiene que hacer lo suyo sin obstaculizar sin despreciar lo que la empresa privada lucrativa o no lucrativa como es el caso de esta fundación puede hacer si nosotros hiciéramos este trámite a través del municipio que como institución pública es bastante rápida nos demoraríamos mucho más que al hacerlo a través de una institución privada de manera que Manuel García es una de las personas que dirige a nivel administrativo la fundación vamos a proceder a entregar ese cheque hoy y de esa manera Tócate podrá lo más rápido posible prestar un mejor servicio para todas las mujeres de nuestra ciudad y para sus hijos por las razones que yo he explicado Muy buenos días señor alcalde Muy buenos días a todos los medios de comunicación a todos los profesionales de la salud que hoy nos acompañan y que trabajan con nosotros en nuestros eventos Buenos días a cada una de esas mujeres que se han sido beneficiadas gracias al apoyo que hemos contado con el alcalde Jaime Nebot desde el primer día que comenzamos hace siete años atrás Hoy ve señor alcalde un grupo de mujeres no importa nuestra condición social económica somos mujeres que mayoritariamente sufrimos cáncer de mama y eso trae como consecuencia de que nos sentamos nos sentamos hoy y quiero pedir un fuerte aplauso para el alcalde porque nos está dando una herramienta necesaria para poder diagnosticar a tiempo y salvar una vida como usted lo dice la muerte de una madre desbarata a una familia y eso es lo que estamos tratando de evitar queremos agradecer también a cada uno de los guayaquileños y ecuatorianos porque no solamente son guayaquileños que han participado a través de su aporte con la Teletón con la vida hoy nos están beneficiando a la Fundación Poliogarte y nosotros devolveremos este beneficio en favor de las mujeres no solamente pobres porque aquí no es de pobres o ricas aquí es de solamente ser mujer para poder sufrir esta enfermedad es por ello que quiero agradecerle ya que la digitalización para el mamógrafo que nos van a dar nos va a traer como consecuencia una mejor tecnología una ampliación de la visualización de las placas mamográficas que va a permitir a nuestros profesionales que hoy nos acompañan poder ver con precisión una lesión ver los bordes de una micro calcificación no perder el tiempo en un momento dado para que la mujer pueda retirarse y no tener que tratarlo a través de procesamientos o químicos almacenar a través de los equipos y no a través de placas y lo más importante vamos a poder hacer 85 imágenes por hora esto quiere decir vamos a poder atender a 200 mujeres por hora cada día eso es una gran ayuda solamente me queda decirle a nombre de todas las que formamos parte de esta fundación gracias por darnos la mano gracias por ayudarnos porque necesitamos autoridades responsables autoridades preocupadas por los demás y autoridades preocupadas por la base fundamental de la sociedad que somos nosotros las madres y las mujeres es por ello que yo quiero pararme y parada decirle viva Jaime Nebot y muchas gracias mil gracias yo me voy a parar pero solo para poner el visto bueno en el cheque nada más con este documento Poli puede acompañar a Manuel García aquí mismo a la tesorería de la fundación y retirar hoy día mismo su cheque de 95 mil dólares para digitalizar de inmediato el tomodo me alegra mucho poder ayudar no digo poder servir yo porque ese es mi deber pero creo que esta fundación sirve sirve mucho lo hace con gran éxito y sobre todo cuando se deben hacer las cosas con gran amor hacia la gente que necesite gracias gracias